¿Bengi? Miren amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos Miren, miren, el Benji ¿Cómo anda? Pues Les cuento que vamos con el oncólogo Ya nos dieron resultados Del Benji y tenemos Cita con el oncólogo ahorita, así que Vamos para allá, y bueno, mientras estoy En el semáforo les cuento que Pues pobre Benji, en este último mes Desde que le detectamos el tumor Le hemos hecho de todo, le hicimos Una ecografía del estómago Le hicieron, le sacaron sangre Lo raparon, le hicieron Un electrocardiograma Le hicieron un Una Una tomografía Computarizada o algo así se llama Le ha visitado dos oncólogos Diferentes, ya ha visitado Al doctor Luis muchísimas veces, lo inyectaron De todo ¿Qué mal le hicieron al pobre Benji? Bueno, pues le hicieron La biopsia también En aquel entonces Hace dos semanas Hace tres semanas más o menos Y bueno Le hemos dado De todo Cuando les digo Que le pusieron de todo Me refiero A de todo Miren, ahí está Se siente bien Le pusieron analgésicos Desinflamatorios Antibióticos Para el vómito Para hacer popó Para la gastritis Y por qué todo eso Si que tiene que ver Con el tumor Pues el Benji No quería comer Y cuando comía Vomitaba Y casi no quería hacer popó Entonces nos empezamos A preocupar Y acuérdate que cada vez Que vomitaba Él vomitaba negro Vomitaba con sangre Y cuando hacía popó Hacía con sangre Y batallamos mucho Mucho para estabilizarlo Al Benji Y pensábamos que era el tumor Y pensábamos que Que el tumor Es el que estaba haciendo Que el Benji No se sintiera bien ¿Verdad bella? ¿Verdad que sí? Ven aquí Ven aquí Ay que bonito Benji Y pensábamos eso Pero Después de darle Más medicamentos Aquí los traigo Este primero Una de las recomendaciones Que me hizo el oncólogo Fue que usara este Que se llama Microlax Ustedes lo ven al revés Porque lo tengo en la cámara al revés Es un microlaxante Y ese le ayudó muchísimo El primer día que se lo puso Que fue hace Yo creo que 7 días Vamos a decir 7 días El primer día se lo puse Y hizo bastante popó Amigos Bastante Pero una popó Fuera de lo normal Para su tamaño Entonces eso Le puse uno Y luego al siguiente día Le puse otro Y el siguiente día No hizo popó Hizo bien poquito Entonces ya lo dejé de poner Me dijo el doctor Luis Ya no se lo des Nada más Era como para destaparlo Y desde ese día Empezó a comer mejor Empezó a comer mejor Pero seguía el vómito Amigos De repente Como quiera vomitaba Y entonces El doctor Me recomendó este Ese me cayó Que es sucralfato Entonces de este Le tengo que dar Tres veces al día De dos mililitros Tres veces al día Y bueno Estuvimos dándole eso Y luego también me recomendaron Protector hepático Que por tantas medicinas Que le hemos estado dando Que creo que también fue el causante De su Pues una úlcera gástrica Por eso vomitaba sangre Por eso hacía popó con sangre Y por eso no quería comer Y por eso comía Y se vomitaba Y por eso no quería hacer popó Porque no comía Y no había El tránsito intestinal No funcionaba bien Entonces También le he estado dando Un nutriplus gel Este es muy bueno Vitaminas y minerales Como no quería comer nada Pues nutriplus gel Y lo tenía a base De nutriplus gel Pero Entonces le daba El sucralfato Y luego Probióticos Todos los días Un sobrecito de probióticos Bueno en realidad Tres cuartos de sobrecito De probióticos Por su peso Todos los días Antes de comer Media hora antes de comer Y ha funcionado muy bien Y este También le compramos CBD Porque me habían comentado Que el tumor Duele muchísimo Y este también le ayudó A darle hambre Este para quitarle el dolor Y darle hambre Ayudo también Y también Pobre Benji ¿Verdad? Le estábamos Le estamos dando Este que se llama Metamucil Que es fibra Fibra multibeneficios Dice Plantago Plantago Filium ¿Quién sabe qué es? Es fibra ¿Verdad? Entonces fíjense Fibra Protector hepático CBD Nutriplus gel Vitaminas y minerales Sucralfato Protector hepático Y este ya se lo dejamos de dar Porque es el Para que haga popó Que es un microlaxante Y de esa manera amigos Con todo esto diario Y cumpliendo Al pie de las letras Lo que se tiene que decir O sea Tres veces al día El Nutriplus Tres veces al día El sucralfato Una vez al día El probiótico Con todo eso Logramos que Benji Se sintiera mejor Y ahora Benji Anda normal Estaba jugando con el conejito Fuimos al terreno Y se mete a la alberca Anda normal Ah de hecho Hace mucho que no se quería Subir a la cama A dormir con su mamá Y las últimas tres noches Ha estado durmiendo con mami ¿Verdad? ¿Cómo dormimos anoche? Súper incómodos Porque el Benji duerme Así como si estuviera bien grande Y no importa Yo feliz Porque se quiso subir a la cama Eso quiere decir Que se siente mejor Y miren Vamos a ir a un lugar ahorita Vamos a buscar unas plantas Para colibrís Les voy a mostrar Cómo se siente Benji hoy Miren como verán Su lenguaje corporal Es excelente E incluso Si Si no supieras Que Benji tiene un tumor Ni te dieras cuenta Que está enfermo Anda de súper buen humor Anda súper bien Anda caminando normal Comiendo normal Haciendo normal Ah de hecho Ya no les dije Pero la popó Ya volvió a la normalidad Ya hizo popó bien Los últimos tres días Ha hecho popó perfectamente Así que vamos Muy bien en eso Y bueno Pues todos los medicamentos Han ayudado muchísimo Lo cual quiere decir Lo cual quiere decir amigos Pues no quiere decir Que el tumor desapareció Ahí está el tumor Pero las molestias reales De Benji Venían del estómago Y que entre tantas pastillas Entre tantas inyecciones Entre tantos médicos Hola que tal Este pues se enfermo Vente Benji Ah les decía Ah les decía Es que viene el muchacho Si yo voy para allá Este les decía Que entre tantos doctores Tantos medicinas Y todo eso Pues se enfermó Su panza Y le salió La búlcera gástrica Pero ya la controlamos Y si lo ven El perrito Les digo No parece que tiene nada De todas maneras Como ya nos dieron Los resultados De la tomografía Pues necesitamos ir Con el oncólogo Vente Benji Vente Para que nos los determine Así que vamos para allá Bueno amigos Ya llegamos con el oncólogo Estamos 20 minutos temprano Es hasta las 5 Son las 4.40 Y bueno Pues ya después De todo lo que le dimos Al Benji Y todo eso Hemos recuperado Como les comenté Su buen humor Su buen carácter Anda de buen humor Anda bien Y batallamos Bastante para que comiera Tuvimos que hacerle Pollito asado Tuvimos que comprarle Pollito loco Así se llama El pollo Que venden por acá Compré unas latas especiales El doctor El oncólogo Me regaló Unas croquetas de heels Especiales Para perritos Que están batallando Para comer Y no No quería nada Y no quería nada Y no quería nada Pero Pero pues Su organismo es sabio Amigos Como muchos dijeron aquí Su organismo es sabio Y Acabo de ver un perrito En correa Ahí están sus dueños Dije Se les había escapado Alguien Su cuerpo es sabio Como dijeron muchos Si él no quiere comer Es por algo No es como los humanos Que somos diferentes Somos más Analíticos Más pensativos Y todo eso Ellos se guían Por el instinto Entonces Lógicamente No podía hacer popó Pues no podía Entonces Comer Ya no entraba más comida Si no salía Entonces Al liberar Su estómago Y darle pollito Y dieta blanda Y todo eso Pues liberamos su pancita Y ya pudo comer bien Así que vamos con el oncólogo A ver que nos dice Voy a tratar de grabar video A ver si me dejan Es muy serio El oncólogo No he tratado De tomar video No creo que haya problema Ha comido súper bien Últimamente Como que ya no le he estado dando mucho Porque no quiero Saturar su panza Logramos ya Que no va a irse a popó Con sangre Que no vomitará con sangre Y he estado bien Con el sucralfato Y con el probiótico Y Dieta blanda Le gustaron las latitas Que me llevé Las croquetas Que me diste También le gustaron Pero le doy a poquitas Porque no quiero Que su popó Se vaya a hacer dura Ha hecho bien Popó Una vez al día Con el La fibra Que me dijiste Que le diera Ah El metamucil Ajá Metamucil Le ha hecho popó bien Me he estado dando Una vez al día Y Va muy bien Parece que no tiene nada La verdad Pero Pues si tiene ¿Verdad? Si Así es Yo vi los estudios Y está más chiquito De lo que yo pensaba Bueno Eso es un decir Porque hay que considerar Que chiquito sería Para nosotros Pero para él Es un tamaño Considerable Porque si es un Déjenme Lo voy a poner Aquí El expediente Este Si es una masa Que nos está Incluyendo El El recto Este Y que además Está tocando Arterías Importantes Este Seguramente Ahí te lo Te lo mencionaron Te dieron No Bueno Lo mismo que te mandé A ti Me mandaron a mi Y yo lo leí Y ese día Que fuiste ¿Tenieron alguna Explicación? De eso No Me dijo Que todos Los de nosotros No se veían bien Ni que Pulmones bien Hígado Riñón Bla 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 Este Y que todavía Nada más que iba a investigar Con lo de la masa Y lo había Me lo mandó Correo Pero es que Andaba súper bien Como si te volvió Volvió Creo que todos los problemas Venían de su estómago De la búlcera O sea Lo que es su molestia Lo que él No tanto el tumor Creo que no le dolía Sino más que todo La búlcera gástrica Pues lo hacía vomitar Y se sentía mal Y creo que el tumor Tampoco lo deja de afectar bien Y eso Así que Su tránsito intestinal Pues no sea normal ¿Verdad? Así es Estamos bien ¿Verdad? Bueno En todas las conclusiones Que yo he hecho Después de Pues tres semanas De estar ahí Sí Evidentemente El problema Primario Pues es la cuestión De la masa Pero sí había Como yo te decía La alteración gástrica Sí Es bastante importante En su Independiente De la De la De la De la De la Aquí Pues básicamente Con lo que tenemos De Del Reporte De Del Tomógrafo La De 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 la Ahorita en este momento no puede ser tan incómodo porque generalmente ahorita él está haciendo bien el baño y está comiendo. O sea, se ha controlado el problema principal que teníamos, que era la inapetencia o la molestia a la hora de hacer el baño. Entonces creo que eso de entrada ha mejorado. Y ahorita podemos decir que hay calidad de vida a pesar de la enfermedad, aunque se ha mejorado su calidad de vida a pesar de la situación, ¿verdad? ¿El sucalfato se lo tengo que dar por más tiempo? No, por lo pronto si ya está haciendo el baño normal no hay una necesidad de... Lo suspende. Así es. ¿El probiótico? El probiótico le mandamos a él... No, me mandaste cinco sobres pero compré un poquito más. No, pues eso es hasta que te lo sacabas. Tampoco hay como que una... Porque eso realmente era... O estaba diseñado más bien para que él sea mejor del baño, conforme a mitad de la enfermedad. No, pues... Este... Y ahorita eso ya pasó a... A segundo término y después acabamos. Ok. Ya no lo tengo que... Ya no lo compro más, ok. Exactamente. ¿CBD? El CVS sí lo puede seguir manejando porque finalmente no se oye con el apetito, no se oye con la inflamación, entonces eso es bueno para el... Aquí ya por qué entiendo que el... Y el metamucil también, ¿verdad, Alessio? Para que ayudamos a... Sí, ese por lo menos lo vamos a mantener porque evidentemente ese nos va a ayudar a que hagan... ...se oye con detalle a considerar de forma importante. Entonces aquí el problema que tenemos con el... ...obviamente al tener la masa... Como tú dices, no es la masa... Ajá. Bueno, no sale, no sale, no sale nada más la computadora. No es una masa extremadamente grande para nosotros, pero es una masa... Sí, ahí sí se ve grande. ...lo suficientemente grande para su tamaño que nos está incluyendo lo que es el recto y el ano. Y por eso el ano se ve a simple vista desplazado. Ajá, sí. Entonces, y pareciera estar adherido a estas estructuras que es lo que nos reportan también en la... Sí, en la de masa abajo es donde se ven mejor las venas. Exactamente, aquí estamos viendo la masa, es otra imagen de la masa comprometiendo arterias. Esta es la masa, ¿verdad? Así es. Así es. Está comprometiendo ahí algunas arterias y eso hace que el riesgo de una hemorragia sea importante y además el problema de este... Bueno, aquí se ve más clarito la comprensión del recto, que sabemos que no es completo... ¿Cuál es el recto este? ¿Dónde está la flecha? Aquí va parte del recto y aquí está la masa. Y lo hace para un lado. Exactamente. Lo corre para un lado. Exactamente. Y la masa no tiene para dónde correrse para allá porque esto es músculo, me imagino. No, si pudiera, simplemente está desarrollándose para ese lado. Que ahí hay otra cuestión que ahí te ponen, no sé si lo llegaste a leer, bueno, de esto de cavidad abdominal realmente sin nada relevante. Hay un poquito de aumento de linfonodos, también eso es un punto a considerar. Ahora, hablando de que se pudiera tratar de alguna circunstancia, vamos a regresarnos tantito a las conclusiones que habla de marcada linfonodos medicínicos, mesentéricos, ciliátricos, que esto aquí nos viene de dos procesos, proceso neoplásico e inflamatorio. Si nos quedamos con el diagnóstico que tú nos traías del liposarcoma, pues es más probable que esto se trate de un proceso inflamatorio por todo lo que tenía diarrea incluso con sangre y que sabemos que los sarcomas, si bien no es imposible que hagan metástasis, no es lo más frecuente que veamos, entonces pudiéramos estar hablando de un proceso inflamatorio según la historia clínica que hemos visto con Benji. La masa perianal, ellos la detectan comprometiendo el recto, que es algo que ya sabíamos, pero ahora ya vemos también el alcance. ¿Comprometiendo no quiere decir que está agarrado al recto? Pero sí, sí debe estar agarrado al recto, por la naturaleza del tumor y por la imagen que estamos viendo, por eso está comprometiendo también arterias importantes. Es lo que te decía, si nada más las están mojando, pues no hay tanto problema, porque no hay un contacto, pero hay una adherencia, ahí sí hay un problema, porque una arteria, ¿cómo no se paras? O sea, una arteria, si lo intentas, de verdad lo vas a romper la arteria en algún momento y eso va a causar una hemorragia importante y al estar del recto también complica mucho la situación quirúrgica. La pared de la vejiga es engrosada, realmente eso no es relevante. Y se observa un poquito ese aumento biliar, que para esta situación tampoco es relevante y eso hasta cierto punto es relativamente frecuente que lo vemos en algunos pacientes y que suele ser muy controlable. Él ya tiene tres meses con eso. Sí, y que suele ser muy controlable y que sabemos que eso ahorita no nos está comprometiendo. Sí, o sea, no es un punto y aparte. Así es. Entonces, acá tenemos las recomendaciones que te ponen, evidentemente te ponen que el retiro quirúrgico no lo recomiendan por esa, sobre todo, una, por lo de los grandes vasos que están adheridos o están comprometidos y el segundo, que también es un punto importante, es a la hora de hacer ese retiro, cómo vamos a reconstruir y cómo es que va a quedar ese paciente en calidad de vida y si eso además va a solucionar el problema. Como hablamos de un liposarcoma, pues como yo te decía, los liposarcomas son poco metastásicos o frecuentemente no alcanzan a hacer metástasis cuando uno los vende a la consulta, pero son muy residuantes o son agresivos localmente, eso implica cirugías grandes. Entonces, eso implica que, aunque nosotros hagamos un retiro y una reconstrucción, hay el riesgo de un recrecimiento en la zona por lo que está abarcando. ¿Y ya quitándolo, recrecen más rápido? No, no necesariamente. O sea, puede ser el mismo. Sí puede crecer, no sé si hay un desarrollo natural normal, pero no tiene nada que ver con la cirugía. ¿Y un tumor así como cuánto tarda en llegar a hacer ese tamaño? Es que es muy difícil porque sí tiene muchas variantes. Necesitaremos en la histopatología que nos hubieran puesto también el grado de malignidad, porque cuenta que es liposarcoma y luego hay grado 1, grado 2 y grado 3, índice inectótico y otro tipo de variantes que nos dan un poquito más de información hacia cómo se desarrolla. Bueno, entonces, aquí te hacen unas recomendaciones de unos centros que, esto es porque el que hace la interpretación final está en Guadalajara, pero por ejemplo, la electroquimio es un equipo que nosotros contamos, la radioterapia es así y nosotros no la tenemos. Yo me acordaba que tú me habías dicho la del electroquimio, ¿verdad? Así es. La radioterapia es así y nosotros no la contamos. Y de hecho, este es el único hospital veterinario que cuenta con radioterapia. ¿Qué es así? Tú me preguntas a mí cuál es el tratamiento indicado. El tratamiento ideal es radioterapia y después ver si se puede hacer un procedimiento quirúrgico. La radioterapia seguramente sea ideal. Yo entiendo la cuestión de la logística. Ven acá. Ven, ven. La cuestión de la logística y de los costos, porque sí cuesta como unos, me parece que 79 o 80 pesos. Todo el tratamiento de... Y bueno, me escribieron unos comentarios ahí en el canal de Benji. ¿Tienes que dejar al perro un mes ahí? Sí, bueno. Lo otro es que tú vayas para allá, vete por ejemplo un airbin, por ejemplo, que lleves simplemente a sus citas y listo. ¿Pero sale ese ambulatorio? Sí, sí, porque es anestesia inhalada, más o menos como lo que hicieron con la tomografía. Sí, pero ¿no es así como que el perro va a ser radioactivo o algo así? No, no, no. Digo, pues también... No, no, tío. La obra me va mucho en la tele, pero... No, no te preocupes. Es algo, vaya, ambulatorio, como tú dices, o sea, entra, se perna, incluso ese costo que te digo, ya habría incluso que preguntarlo más a fondo, pero ya incluye tomografía si se requiere hacer una nueva tomografía en algún momento o algo por el estilo. O sea, incluye varios estudios que se hacen para el paciente. De hecho, los anestesian igual que para la tomografía. Muy similar, porque a veces dura más el pre y la operación del paciente que dura 10, 20 minutos de la radiografía. Y te lo entregan relativamente rápido, así como pasó con la tomografía. No estoy muy entera todavía del tema del retrape, pero me parece que es una dosa a la semana, algo así, las visitas al hospital. Por lo menos una vez... Me puedo ir informando, sí. Sí, de hecho yo te puedo pasar todos los datos para que tú puedas pedir informes. Te van a pedir los estudios que ya tienes, la tomografía... El cárter y todo eso. Exactamente, todo eso que ya tienes. A mí, la verdad, te digo honestamente, para mí sería el tratamiento ideal, porque eso nos permitiría reducir la masa y después ver si se puede hacer un procedimiento quirúrgico o algún otro... O al menos ya no está tan grande. Pero por lo menos ayudaría a ganar más tiempo con más efectividad para controlar la situación, porque evidentemente lo que más nos preocupa es que deje de hacer del baño. O sea, que no me voy a hacer del baño por... ¿Y la radioterapia, la que tú haces? La otra, que es la electroquimioterapia. Ah, electroelectro, sí. Esa... Por el tamaño que tiene la masa, que es de 3 centímetros, sí pudiera entrar en un tratamiento viable para electroquimio. Pero siempre decimos, la radioterapia tiene sus limitantes. Y el problema aquí es que, una, yo no estoy viendo al 100%. O sea, si hago la electroquimio, no voy a estar viendo al 100% la lesión, porque lo voy a estar haciendo... Por fuera, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no me va a quedar claro ni si estoy tratando o no completo la lesión. ¿Nomás vas a tratar, pues, por el área que puedas tú tocar? O la que si yo me puedo guiar con, incluso hasta con un eco, me puedo guiar con las imágenes de un eco. O sea, hay formas en que puedo mejorar eso. Pero hay otra cosa, hay un efecto secundario que a mí me puede preocupar más. Que en radioterapia, si hay bien de inflamación, es muchísimo más controlable. Acá la inflamación suele ser muy importante, secundaria a la electroquimio inmediatamente. De hecho, hay un proceso inflamatorio de dos a tres semanas. Y eso me preocupa a la hora de que haga de... Entonces, hay inflamar más su tumor. Claro, se pueden manejar córticos para desinflamar lo más posible, que es más efectivo que el neoxicán, por ejemplo, la predni, por ejemplo. Pero está ese riesgo de que tengamos una obstrucción por la inflamación del electroquimio, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno tiene que valorar y también lo que ahorita estábamos diciendo, la alimentación de que no sé hasta qué punto voy a tratar y que además es mucho más efectivo la radioterapia que la electroquimio, sobre todo cuando hablamos de un sarcoma, este, por el diagnóstico que tenemos, es mucho más efectivo ahí la radioterapia que la electroquimio. La electroquimio suele ser efectiva, este, por ejemplo, en algunos carcinomas como carcinomas de zonas escamosas y en algunos anacarcinomas perianales pudieron llegar a responder, pero casi siempre van acompañados de cirugía y la carga tumoral es más pequeña que lo que estamos viendo todavía ahorita. Entonces, y otro punto que ahí te menciono, que ahorita, de hecho, ya se me estaba pasando, es que ellos te pusieron por ahí, déjame verlo, lo encuentro por aquí. De hecho, te pusieron sugerente adenocarcinoma de sacuanal en las conclusiones. Este, ese es otro tipo de tumor que para mí también es lo más común que vemos en ese, en ese punto. Este, eso es lo más frecuente que vemos en los perros, más que lo que es un liposarcoma. Pero bueno, tenemos una patología que indica liposarcoma, entonces con eso nos guiamos. Pero eso también, hasta lo que quería mencionar. Sí, sí lo vi y dije, no, pero está equivocado porque ya tenemos un. Porque finalmente aquí es una conclusión, por alguna razón no se fijaron en el reporte de patología, pero. Sí, por el lugar y el tipo de tumor es sacuanal. Por eso te lo quería mencionar porque sí, por la localización es muchísimo más común una de locales sonomas de sacosanales. Lo cual no es, no es maligno ese, ¿verdad? No, sí, también es maligno, así es. pero tenemos un diagnóstico de liposarcoma. Entonces, ahorita tenemos la opción de la atrapa, en el quimio y la tercera opción que no me agrada mucho es intentar reducirlo con quimioterapia y ver si con eso se facilita después un procedimiento quirúrgico. El problema de eso es que la posibilidad de éxito tiende a ser baja. O sea, es poco probable que un sarcoma te reduzca de forma considerable como para que permita una cirugía y después el electroquimio en el lecho. Entonces, yo honestamente yo sé que puede haber muchas cosas que coincidan desde moverse a otra ciudad y los postos y demás, pero si tú me preguntas cuál es la opción número uno para mí, honestamente va a ser radioterapia. ¿Y no es muy agresivo para él? No, de hecho incluso ahorita te paso a la página de ellos porque ellos tendrán como, creo que este es el segundo mes del primer que están trabajando y te muestran pacientes recién terminados del procedimiento, o sea que se dan de alta del protocolo y los perros los veis normales, exactamente. Entonces, la ventaja que tenemos es que los perros suelen ser más resistentes que nosotros a los efectos secundarios o a los dolores o a las molestias. ¿Y la radioterapia no inflama? Sí, puede producir alguna inflamación pero es un poquito más manejable y el efecto también va a ser un poquito más rápido sobre el tumor. Entonces, eso también es una... Con menos sesiones. Igual también como quiera, antes de decidir si realmente, o sea antes, por ejemplo, de que te fueras de Guadalajara, evidentemente lo ideal o lo que hacen ellos es una consulta virtual, este, con todos los estudios, platican, te platican todos los pros y contras y te dicen realmente si es viable o no la radioterapia, o sea antes de que tú viajes para allá. Ya cuando viajas es porque ellos ya te dijeron que sí. ¿Quién hace esa radioterapia? Bueno, obviamente hay un colegio ahí, la jefa de la oncología es la doctora Montse que es colega de la Asociación de Oncología pero el que está a cargo de la radioterapia es un radioncólogo español que viene ciertas veces a México pero mucho el manejo lo hace a distancia con toda la información que se le maneja como puede ser la tomografía y él hace la planeación y si él dice este paciente sí es candidato, él hace la planeación y ahí en Guadalajara está el equipo y se hace el procedimiento. O sea eso. Tampoco te van a decir sí, vente, si no están seguros que vaya a haber una buena probabilidad de beneficio para ella. ¿Cómo podemos detener el crecimiento del...? Desafortunadamente no hay muchas formas como podamos detener el procedimiento más que hacer algo. algo me refiero a las opciones que estábamos platicando porque yo te voy a decir sí, le doy una quimio pero ni siquiera ser grado del sarcoma y los sarcomas tienden a ser quimio resistentes y a lo mejor nomás voy a darle más trabajo ligado para después un proceso bueno, ser pensando la radioterapia que va a estar anestesiado a lo mejor algunas veces por el mismo procedimiento y los estudios que se tengan que hacer entonces ahí es donde no lo veo tan viable entonces ahí es donde digo o si se puede ir haciendo la radioterapia lo más rápido posible ¿verdad? Ok esa es la ok conclusión como yo te decía yo te voy a hacer siempre bien honesto en lo que se puede y lo que no se puede por eso te pedí la tomografía porque para mí hubiera sido bien sencillo decirte sí vamos a hacerle la cirugía y a la hora de entrar decirme bueno y ahora cómo quito esto y cómo cierro esto y aparte afecto la calidad de vida porque pues digo finalmente ahorita ven y está bien y ha mejorado su aspecto y su calidad de vida y eso es la prioridad siempre entonces ahora si no le hacemos nada podemos monitorear el tumor que no crezca o sea si bueno le hago tu tomografía en un mes sí tú le puedes repetir la tomografía y ahí te van a medir otra vez tal cual como aquí lo pusieron la lógica es que crezca ¿verdad? la lógica es que va a crecer así es porque más células se van uniendo ahí a simplemente las células se van replicando y va aumentando la tasa o la carga tumoral eso sería muy poco probable que de forma mágica exactamente para dar el crecimiento sustentabilizar ¿el CBD? el CBD puede ayudar en la cuestión inflamatoria se sabe que tiene algún como ayuda al proceso inflamatorio sí puede ayudar a retrasar pero el alcance de eso todavía es muy desconocido entonces realmente tampoco quiero que creas una falsa esperanza al respecto eso sí lo puedes seguir manejando porque le va a seguir ayudando pero no le cargas algo que es muy probable que no vaya a hacer sí no creas pues no sabemos si no está totalmente estudiado no se sabe realmente el alcance pero si hay algún beneficio en ese aspecto tampoco es un beneficio tampoco es súper marcado sí entonces nos ayuda sí porque reduce la inflamación hace que el paciente esté menos ansioso que tenga menos dolor o que no tenga dolor bueno ¿y tumor no daño? en este caso ahorita no creo que le puede incomodar a lo mejor la hora de salir del baño un poquito pero dolor no creo porque de hecho pues está comiendo bien y está haciendo bien del baño entonces realmente puede tener un poquito de incomodidad sobre todo a lo mejor los días pasados cuando todavía no se normalizaba las heces cuando las estaba haciendo medio a sus curas porque ahí sí puede haber molestia pero con otra cuestión gástrica que parece estar pasando sí no está bien eso ya pasó bueno pues pásen amigos pues ahí está la explicación del doctor un poco larga se los dejo todo el video para que aprendamos juntos pues el doctor dice que la terapia que él tiene aquí la electroquimioterapia pues no le va a funcionar mucho a Benji y le da miedo que al hacerle la electroquimioterapia pues el tumor se inflame y ahora sí tapemos el conducto anal y no podamos más más verdad con espérame es que alguien me está llamando ahorita le contesto que no podamos hacer nada más por él porque si se inflama el tumor al hacerle la electroquimioterapia pues puede haber problemas entonces me dice que que lo mejor es la radioterapia pero hay que ir a Guadalajara y pues estamos a 10 horas de distancia lo cual no me importa de eso yo podría manejar una vez por semana y llevarlo este o incluso quedarme ya quedarme ya está difícil por el que tengo que atender el negocio y que tengo que atender a los a los nenes a los demás que nos quedan bien este a los que se van a quedar aquí y me podría ir con él quedarme allá un día y luego regresarme y así no pasa nada el problema es que vale 80 mil pesos amigos y pues no sé de dónde sacarlos verdad pero bueno a lo mejor puedo vender un riñón o algo así para curarte Benji ay cosa bonita lo vendería amigos vendería mi riñón por Benji pero bueno quedaría mal yo también verdad este vamos a ver que se puede hacer me va a recomendar con los doctores de allá de Guadalajara para hacer una una conferencia así por video y a ver que nos recomiendan creo que la verdad la verdad ahorita saliendo hizo una popó tan hermosa perfecta hizo del 10 tan hermosa la popó de verdad que hace mucho que no hacía popó también los tratamientos que le estamos dando está funcionando el problema es que el tumor puede crecer así que tenemos que ser prudentes ver que tratamiento le vamos a hacer comenta que opinas gracias por vernos nos vemos en una aventura más del Benji sus amigos mándale más buena vibra al buen Benji diles mándenme buena vibra bye ¡Gracias! chiquisín ¡Suscríbete!